¡Adiós! ¡No mames! ¡Ese es él! Nada más que este hace Yo creo que más que un plagio Plagio, plagio Es una inspiración demasiado Evidente wey Pues mira, a ver Ciertamente en cuanto a Composición, digamos en cuanto A estructura musical La neta, la neta, no mames Está mil veces mejor que la de Aquel pastel, eh Hablando en cuanto a la construcción musical Está muy bien hecha wey En esta tenemos contrapuntos Cambios sutiles, con excepción de este Que les voy a enseñar, que está muy abrupto Como los de aquel pastel Pero en general son cambios sutiles Hay una armonía más estructurada De la música Que está muchísimo mejor El regreso de ese cambio abrupto A la parte del inicio Está muy bien La parte final donde ya le da el punch Bueno, a primera escucha me gustó mucho wey O sea, a ver Chequen esto Vamos a poner primero aquí Que esto es lo que les digo Bueno, vamos desde el inicio primero Que de entrada, a ver Según alcancé a escuchar Déjenme escuchar una vez más Pero creo que es un circulito de acordes Que a ver Creo que es Creo que los acordes iniciales A ver si no sé Si por la latencia no se escucha Desfasado de la guitarra del audio Pero creo que son Creo, eh Creo Algo así A ver, vamos Ahorita si quieren lo checamos bien Aquí ya cambiamos los acordes Por ejemplo Sí, es que miren O sea, ya tenemos una armonía Ya un poquito más estructurada wey A diferencia de aquel pastel Aquí ya podríamos decir Que es real A ver Esta ya no creo que la haya hecho Jace La neta Yo creo que ya lo hizo Su anterior productor O compositor musical wey Este ya no creo que la haya hecho Jace Como la de aquel pastel Sí creo que la haya hecho él Esta ya trae una armonía Bien estructurada wey Aquí este cambio está bonito Es Mi, mi, fa, fa, sol Si, da, si, da, si Mi, mi, fa, fa, sol Si, da, si, da, si A ver Aquí cambia Mi, mi, fa, fa, sol Ajá Aquí hace Mi, mi, fa, fa, sol Si, da, si, da, si Sol, fa, 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 mi Ajá Esto 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 Nuestamente no me gustó Esto Aquí puedo Puedo creer Que hay intervención de Jace Porque es el mismo tipo de cambio Abrupto que hizo En aquel pastel wey, esto si les puedo Decir que la neta no me gustó Entonces Miren les puedo decir una cosa Que yo creo, creo que esta intervención De este cambio que les digo Creo que es producto de Jace Y les voy a decir por qué, chequen que toda la parte Anterior que les decía que estaba aquí tocando Tiene esa estructura musical Armónica, más No compleja, pero más Mejor hecha digamos Cuando llegamos a esta parte Chequen que pasa exactamente lo mismo que aquel pastel No hay contrapuntos No hay una armonía, unos acordes Que vayan haciendo el soporte Armónico Y solamente hay tres, bueno Un grupo de notas que es esto Mi Dos y sol Mi Y se la lleva Que es exactamente la misma fórmula De aquel pastel wey La parte final me gustó mucho La neta wey Ah, chequen esto Aquí hay contrapunto wey Contrapunto significa Hay varios tipos de contrapunto wey Contrapunto Digamos el más básico Podría ser hasta doblar notas Una tercera wey Por ejemplo mi y sol Este es un contrapunto Del más sencillo También conocido como contrapunto Que es una tercera ya Pero hay otro tipo de contrapuntos Que es donde una melodía Va haciendo una cosa Y aparece otra melodía Haciendo una melodía Completamente distinta Y están Armónicamente Bien hechas Para que no choquen entre sí wey Esto es un contrapunto Lo que está sonando aquí Chequen que por una parte va el Y por otra parte va otra melodía Escuchen Sol, sol, fa, mi, re, do, re Esta parte me gustó mucho Pero si escuchamos la diferencia Chequen que hay una base armónica Unos acordes Que están haciendo solamente la armonía Y están con ello ambientando No son unos acordes Que sean sobresalientes Son los que le están dando Esa ambientación Tenemos el contrapunto O sea Aquí hay una estructura musical Un poquito más elaborada Que por eso les digo Que esta parte Ya no creo que sea hecha por Jace Como si donde Hace ese cambio tan abrupto A ver te escuchamos Esa que está diciendo El painagato de Avicii Avicii así se dice O como se dice Eh Porque si Bueno a mi si Esta si me gustó wey Fíjate Esta rola si me gustó Con excepción de ese cambio Que no me gustó El que les comentaba wey Pero en general La canción si me gustó eh Por ejemplo la de aquel pastel Como que no No fue mucho de mi agrado wey A nivel gustos Y a nivel musical Esta me parece Para mi mejor wey Eh A ver déjenlo Llevo rápido Creo que Jace dijo Que hizo el beat Ah si lo hizo Jace Pues mejoró eh Mejoró bastante Pero todo va a ser un cambio Como el de canguro Muy abrupto Pero no bien logrado ¿Has escuchado Waiting for Love The Avinci Tiene un verso? No Ahorita lo ponemos A ver lo voy a poner Es más de una vez wey A ver vamos a ver eh O sea aquí que Se supone que se parece Se supone que es esa o que Ojalá Alguien haga un remix De esto Con Waiting for Love ¿Se parece mucho o que? No digas mamadas Ese es el Ah es que este hace Madre de Jesús No mames O sea O sea esta parte Si se parece mucho A la de Jace No mames Es que hasta el Contrapunto wey Es que hasta el Contrapunto Porque chequen Que como Jace Yo les decía wey Que mientras va esto Les decía que al final En esa parte donde lleva Esa melodía Una parte Les hablaba del Contrapunto que llevaba Otra melodía por encima Y aquí Aquí sucede wey Lo mismo No mames A ver Aquí hay que ser muy Correctos en lo que hay que decir Wey Porque evidentemente Yo creo que más Que un plagio 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 Es una inspiración Demasiada Demasiado evidente wey Es como Porque obviamente no está copiando Ni la melodía Exacta No la No la Al menos no la melodía exacta Y estamos en otra Tonalidad No Pero es Es una Inspiración Demasiado Obvia wey Es una inspiración Que Que Depende de De que tan estricto Seas a la hora de Puedes Ser más Directo O menos Yo para mi Lo diría que es una inspiración Una fuerte inspiración Wey O sea Como que un poco La calca de De la fórmula De esta canción Transportada a la de Jace Wey Madres Es que a ver Aquí les va otro pedo wey Around The world Y es el final de Caverna No mames Tú quieres que me funen a mí ¿Verdad Paina Gato? O sea ¿Qué dices? Esta parte de la que dices Que se parece a Caverna ¿No? A ver Déjame escuchar el final de Caverna Hasta eso Te parece wey No mames Que pido No mames Ay Ay Ay